Música Palabras falsas en este interior, tu palabra es fuerza redentora del amor Llega hacia mi como una explosión, que retoma al centro de mi pobre corazón Toda la verdad, todo su perdón, todo su mensaje Tres, Domingo del Tiempo Ordinario El Evangelio según San Marcos, capítulo 13, versículo del 24 al 32 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, cuando lleguen aquellos días, después de la gran tribulación, la luz del sol se apagará, no brillará la luna, caerán del cielo a las estrellas, el universo entero se conmoverá Entonces verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes, con gran poder y majestad Y él enviará a sus ángeles a congregar a sus elegidos desde los cuatro puntos cardinales y desde lo más profundo de la tierra a lo más alto del cielo Entiendan esto con el ejemplo de la higuera, cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las hojas y ustedes saben que el verano está cerca Así también cuando vean ustedes que suceden estas cosas, sepan que el fin ya está cerca, ya está a la puerta En verdad que no pasará esta generación sin que todo esto se cumpla Podrán dejar de existir el cielo y la tierra, pero mis palabras no dejarán de cumplirse Nadie conoce el día ni la hora, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, solamente el Padre Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Hoy hemos escuchado en el Evangelio una parte del discurso conocido como discurso escatológico Que con un lenguaje profético escatológico y con la mirada puesta en el presente de la misión y el fin de la historia San Marcos busca alentar la fidelidad de las comunidades cristianas Este discurso hay que leerlo e interpretarlo no con los ojos del miedo de lo que se va a destruir Sino con optimismo y esperanza por lo que se está construyendo Mientras los dirigentes pretenden la destrucción de Jesús Él predice la destrucción del templo y de las instituciones judías La pregunta sobre el cuando y las señales indicadoras De la destrucción le permiten a Jesús expresar este discurso Primero expresa que habrá falsos mesías y la violencia política, económica y ecológica Pues habla de la carestía, pobreza, destrucción de nuestra casa Y la persecución y la tortura de los discípulos Pero les exhorta tener confianza y ser fieles en el proyecto de Jesús Las comunidades deben saber que viviendo la experiencia del reino de Dios Confiando en el poder de Dios Podrán identificar al falso mesías y profetas Que siempre surgen en los momentos de tribulación Y que tales momentos solo son transitorios Pues el plan de Dios prevalece Su palabra no dejará de cumplirse Escuchar la palabra del Señor, que nunca pasará Y potenciar todo aquello que acerque ese feliz día Y a combatir aquello que lo retrasa Es necesario pararse a observar esta higuera Para darse cuenta de que apuntan unos brotes nuevos Que anuncian la viagada del verano El cristiano lucha y se esfuerza en la mejora de la sociedad humana No descuidar nuestra oración, la reflexión, meditación Y la puesta en práctica de la palabra de Dios Es necesario nuestro compromiso a la celebración comunitaria Y sobre todo a la evangelización Para que nuestra comunidad sea la gran familia Modelo de la auténtica humanidad Nuestra vida está orientada y atraída por Jesús resucitado Él nos invita a no hundirnos en la desesperación Ante los problemas, sino que seamos capaces de trabajar con esperanza y creatividad Dios actúa a través de los hombres que quieren colaborar con Él Que el Señor los bendiga ¡Aleluya! 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 Tu palabra es la verdad, la vida y el amor ¡Aleluya! ¡Aleluya! La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones